Hoy en Brain Logistics, las 3M del sistema de producción Toyota. Hablaremos ahora sobre la palabra Mura. Esta palabra significa variabilidad o irregularidad. Y para entenderla, debemos saber que existe un término que nos indica la velocidad ideal con la que debe fabricarse un artículo. Este término es conocido como el tiempo TAC. Así que la Mura se genera cuando tenemos un tiempo TAC desigual. Esto puede generar que una estación de trabajo esté saturada de tareas, mientras que otra pierda gran parte del tiempo en esperar una sola tarea. Eliminar el Mura es uno de los retos más importantes de la industria, ya que al existir el Mura, caemos en muchas irregularidades que generan altos costos a la producción. ¿Cómo identificamos si existe Mura en nuestro proceso? Por medio de un tablero CAMBAM. Y también por medio de un diagrama de flujo acumulativo. Así que ahora ya sabes cuál es el significado de esta palabra. Para más videos, síguenos en nuestras redes sociales.